Silencio Silencio learn Se El Lo De Con Un Destruido Es El Ya El Soñaron Con La Lluvia Todo Fuiste Todo Por Sin Recordás También Todo, fuiste todo Si siento, lo había en todos mis desaciertos Y más se abre las tormentas y las rosas Que encontré entre tus cosas Locura de amor, lo juro Tan puro como se pudo Respira en la noche que me quisiste Resiste, procura por todo Fuiste todo Por si recordas también Todo, fuiste todo Todo, fuiste todo Por si recordas también Todo, fuiste todo 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 Total, fuiste todo Que se vean Gracias por ver el video.